Estamos pidiendo también que sea una presencialidad cuidada, con mucha responsabilidad. El tema vacunación, hubo toda una campaña de vacunación en la primera instancia, con la primera dosis, que incluyó a escuelas completas de los centros de vacunación. Esta misma metodología no se está dando con la segunda dosis, para que los docentes estén cuidados con los colegas que quieran vacunarse. Entonces, con los que falten vacunar, y que esto también es tener, digamos, cuidado para la docencia, sin contar el tema insumo, infraestructura, porque esto trae aparejado a la presencialidad de mayor inversión en el sentido. Ahí, si bien todos los protocolos están en los establecimientos, a veces la falta, o los insumos que a veces no son suficientes, también complican el tema de los protocolos. Eso es lo que estamos solicitando. El tema de los traslados, cambios de función, actualización de legajos, con una junta que todavía le falta al representante de la docencia, también es un tema que lo vamos a poner a consideración, y que nos preocupa sobremanera. Y también comedores escolares, que hemos pedido que se haga un relevamiento, porque en algunos lugares está habiendo algunos problemas de provisión, que esperamos que el Ministerio lo pueda saber. Darío, ¿cómo arranca hoy la presencialidad de los maestros especiales, en este caso que ya están asistiendo en su totalidad? Sí, están concurriendo, hubo algunos problemas en la provisión de los abonos, en el tema de los servicios especiales, porque hay servicios especiales que brindan al docente, así que estábamos atentos y ocupados con ese tema para que se regularice lo más pronto posible. Gracias por ver el video.